Hola que tal vamos a ver los productos que tengo de la marca Rimmel Dondon lo que más utilizo no sé por qué pero lo que más veo que tengo en la cesta de maquillaje de Rimmel son bases de maquillaje esta es una que acabo de terminar hace poco tiempo la he estado utilizando todo el año anterior es esta de la Match Perfection que bueno, ahora ya está descatalogada, ahora ya ha sido reemplazada mi tono es el 102 y bueno, no creo que quede ya nada de producto queda un poquito más que nada para ver el tono, es un tono que es con su base amarilla pero bueno, amarilla bastante disimulada y es un tono que se adecua muy bien a mi piel sería este envase ahora lo han reemplazado y lo han puesto es esta y es igual, Match Perfection, le han cambiado un poquito lo que es la presentación de la marca aunque sea el tapón es el mismo color, todo es igual también el tono es el 102 es la misma esta todavía no la he utilizado, todavía la tengo precintada pero ahora estoy utilizando otras, pero serían lo mismo que esta pero que han cambiado lo que es el envase y también me he cogido esta que esta no la he probado nunca estas tienen lo que es el protección solar del 20 esta también, Lasting Finish y bueno, pues esta lo que nos dice es que tiene más cobertura y más fijación que por ejemplo que esta esta queda muy natural, la verdad es que la utilizas como si no llevaras maquillaje queda muy natural puesta pero una cobertura media y esta nos promete que la cobertura es mucho mayor también tiene protección del 20 el tono aquí ha cambiado no sé por qué el tono que tenía más bajo era el 100 se ve más clara que esta, no sé si me habré equivocado y habré cogido tono claro de más pero bueno, no me preocupa el cogerla más claro sobre todo si es más cubriente porque algo más oscura sí que se nota esta dice que nos va a durar 25 horas de larga duración y que es cobertura total otra que también estoy utilizando, esta todavía no la he probado y esa es otra base de maquillaje que tengo tengo el tono 103 y el tono 200 porque esta, en principio cogí esta pero esta me queda un poco oscura entonces luego cogí el 103 que es más el tono es el True Ivory esta todavía está sin empezar y esta es la que tengo al uso entonces bueno, vamos a ver el tono esta es mate, terminación mate este es mate y bueno, la cobertura es bastante cubriente yo la verdad es que sola tampoco la suelo utilizar siempre la mezclo con un poquito de algún serum para que no se haga tan espesa o la utilizo también para las que son demasiado claras para las que son demasiado líquidas un poco cubrientes para darles un poco de cobertura la verdad es que es una base que utilizo más para mezclar con otras que realmente sola pues ahí y entonces la cobertura que tiene es bastante cubriente veis como ha cubierto lo que son las manchas porque cubre bastante bien aunque yo siempre le añado un poquito alguna gota de alguna más ligera y tal para que no sea tan pesada en la piel pero yo la utilizo mucho tanto para aclarar bases para mezclarlas y con bases más ligeras para darles ese tono de cubriente a bases que no lo tienen y entonces bueno a veces encontrar el término medio sola no la suelo utilizar porque es demasiado cubriente y no me gusta tanto el aspecto que me deja en... aunque cubre las manchas pero el aspecto que te deja en general es demasiado de que vas maquillada entonces bueno veis lo que cubre esta entonces el tono sería... el mío sería el 103 porque el tono 200 es de... al ser tan cubriente el tono si lo haces un poco más oscuro se nota todavía más poner poca cantidad a veces como sale es tan espesa sale bastante y bueno aquí en la mano no se nota a lo mejor tanto como en la cara pero si os dais cuenta aparte oxida un poquito y entonces en la cara sí que se nota ese cambio que es más oscuro que el tono de la piel bueno aunque ahí sí que se nota el corte pero bueno que no sería lo mismo que en... que en la cara se notaría un poquito más esto en cuanto a las bases de maquillaje que tengo luego de polvos cogí también estos polvos de... que son de larga duración también pone... es de la gama esta de 25 horas pues es... así... también es un tono clarito en polvo así para... si queremos matificar un poco y también con la esponja para aplicarlo y con su espejo y también de esta gama tengo lo que es el corrector el corrector no me gusta demasiado la textura que tiene para mi gusto es demasiado... es demasiado... es demasiado graso ahora porque es invierno y hace... está más... está más duro pero ese sería el tono entonces cuando lo aplicas aunque sea así ahora no se nota tanto pero en verano se pone como mucho más grasiento y la verdad es que lo notaba bastante pesado es cubriendo o sea, tapa porque cubre bastante pero es un tanto graso es un tanto graso yo porque tengo la piel grasa y sobre todo en verano se me pone muchísimo más grasa con el sudor y tal la verdad es que lo lleva un poco incómoda es un corrector para utilizar en invierno o si tienes la piel muy seca pues a lo mejor te funciona bien pero es un... es demasiado... demasiado graso y luego otro corrector que tengo este me gusta un poco más también de la gama Stay Matte en el tono 010 Ivory es este corrector tiene esa parte ahí central verde pero bueno, luego no ves nada no sé lo que es en este porque es así y este es más seco cubriendo también bastante es más seco y se adhiere mejor entonces al difuminarlo te queda más seco es así también el formato de presentación es más cómodo más limpio que no el... el tener que pasear el dedo por todo lo que es la... el producto este es... creo que es más limpio y luego el... y luego el... la terminación es totalmente diferente luego de labiales de rímel tengo la verdad es que tengo muy poca cosa tengo estos de la gama de Kate Moss que tengo el 107 son colores muy bonitos y la verdad es que también son muy cómodos pigmentan muy bien pero bueno, pero tengo la verdad es que tengo tres o cuatro tres o cuatro contados luego tengo 11 que es un rojo más más vibrante luego de estos pero que es de la gama que es negro es el 01 y es muy parecido también al... al de arriba del rojo aunque en principio parece más oscuro lo que es el labial pero es un poco un tono más solo luego tengo de esta gama también tengo este no me gustó mucho tenía como mucha fama el Apocalypse Lip Velvet y la verdad es que no son nada fijos entonces bueno son labial líquido lo vamos a poner aquí tenía que ir con mucho cuidado y la verdad que no lo llevo muy cómoda porque se mueve bastante sería estos el tono es el 505 luego de la gama nueva esta ya de fijos es otro formato es de los típicos que lleva lo que es el... bueno por un lado lleva el gloss y por el otro es el color también es un rojo así bastante potente y este ya sí que es más fijo aquí lo que vamos a ver va a ser lo que va a durar de más en relación a los demás no le voy a poner lo que es el gloss luego tengo también lo que es el... un bálsamo es un bálsamo con muy poquito color apenas perceptible pero bueno para dar un tono por si... por si quieres un poquito así de... de tono solo que apenas se nota luego tengo pues un lápiz cajal que es un col que es este... lápiz negro la verdad es que ahora con los lápices negro bueno funciona bien o sea pinta negro pero la verdad es que últimamente los estoy utilizando muy poquito está casi... casi sin usar y luego de máscaras de pestañas pues tengo estas cuatro son máscaras de pestañas sencillas sin que no son nada del otro no son nada espectaculares pero para el diario y eso la verdad es que está bastante bien esta rosa está muy bien esta es la Max Volumen esta ya está terminada o sea ya está bastante guarrilla está bastante seca este era el el aplicador que tiene y bueno la verdad es que funcionaba bastante bien cuando ahora ya está retirada tengo esta nueva sin estrenar que la tengo guardada porque ahora tengo otras que quedo usando que me gustan un poco más más extremas más extremas más que esta pero la verdad es que es una máscara de pestañas que está muy bien pasa que esta ya está ya seca y esta está por estrenar luego también tengo estas que son muy parecidas pero no son iguales es extra y esta es la Wow pero bueno aunque pongan así muchas de estos es bastante sencilla esta está sin abrir no la de esto pero vamos esta siendo aunque ponga otras letras es lo mismo una que otra tiene también el el aplicador así grande de cerdas no es silicona y deja bastante volumen pero bueno sin ser nada del otro jueves más bien para máscaras de diario y luego tengo esta que es también de la Kate Moss y esta es morada aunque casi no se nota apenas no sé si se notará el color y entonces esta porque riza un poco más la pestaña pero bueno sin ser tampoco nada especial le da un poco un tono si llevas un poco el esta me la pongo cuando a lo mejor me he puesto lo que es el párpado un poco más con colores vino y tal me he puesto en la máscara de pestañas se nota tan oscura que realmente se nota muy poquito si te diera mucho la luz pero bueno es este tono y este aplicador que funciona bastante bien entonces vamos con los labiales lo voy a pasar a ver si los de arriba nada pero el que es fijo es el que se aguanta un poco más sin ser tampoco de los que más aguantan el que luego lo retires pero bueno es un poco más fijo de un poco más fijo que los otros y ya está estos son los productos que tengo de Rimmel espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego